a la racha a los rato duro 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 señores duro 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 de verdad maltrato señores y hay peace el hombre es el hombre de 6 y es antes de irme con cualquier cosa te quiero decir que otra hora señores y la diosa dejan saber que no están fajados mira aquí quiero que lo digas todo la fuente la fuente cercana a ti te delató según la mujer de tiktok estoy escuchando como habla diosa a ti te invitaron claro que me invitaron si no voy yo no va nadie quien te invitó quien te invitó en persona diosa ah entonces no es que hemos descompadrado no bueno ella sabe más que nosotros ay diosa diosa tienen una gana que nos fajemos vamos a hacer como el micha y chocolate un ring y nos baja claro claro que paguen la entrada para habernos bajado pero pero yo en cámara más y en la barba tuya eso debe ser cosa gota bueno ten cuidado porque dice el trujillo yo tengo pe** barba dice él parece que me la olió pero te la olido no ya no es que yo creo que lo que tiene ganas de olérmela y yo nunca lo dejé acercarse bueno señores aquí otra hola cosa que nunca le hace caso a lo que dice la gente pero bueno llamó a la diosa al parecer para aclarar de que él invitó a la diosa a la hora cara hola y la diosa no fue porque no le dio la gana que él invitó personalmente aquí lograron entonces porque la diosa ya que estamos hablando de esto porque la diosa no fue a la hora cara hola porque no fue es más rapidito la voy a llamar mira a lo mejor no lo coge porque ella no tiene mi teléfono nuevo creo no sé o a lo mejor lo coge déjame de rápido aquí la voy a llamar vamos a llamar a la diosa entonces vamos a llamar a la diosa para preguntarle por qué no fue ya que la invitaron diosa aquí diosa Miami debe ser ya vamos a decir vamos a decir loco voy a llamarla señores aquí está ahora mismo la diosa está aquí ahora mismo y bueno qué pasa diosa saluda cárnima que te diga ahora mismo aquí saluda por favor saluda cárnima ahí ay 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 yo ahí a la mero si todavía en vivo todavía en vivo ay disculpa no te avisé todavía en vivo oye eh hay una cosa aquí que vi y me han preguntado mucho eh otaola y demás y demás y demás estaba diciendo de que él te invitó a rancho y que bueno tú no fuiste y no yo no sé cuándo lo invitó espérale estoy con la diosa ahora espérale espérale y entonces diosa queríamos saber porque todo el mundo quiere saber por qué no fuiste a la hora a la hora con un evento completillo y tú tú ha sido hasta jurado ahí qué pasó ahí caballero no ha pasado nada porque yo tenía otras cosas que hacer tenía trabajo y no pude ir ah ya yo tenía que cumplir con unas grabaciones que tenía que hacer ah ok no significa que yo tengo que estar obligatoriamente en cada evento hay momentos que no voy a poder ok momentos que puedo momentos que no puedo es así la vida ok ok pero no pasa nada ok no pero bueno sabes tu público se preocupa son amigos bueno bueno yo lo voy a preguntar la llamo hay confianza la persona que salió hablando eso no salió hablando eso por preocupada la persona que salió hablando eso fue una muchacha en TikTok una muchacha en TikTok que salió diciendo lo que no saben ustedes es una verdad que por fuentes cercanas yo sé no sé qué no sé qué más la chiquita estaba hablando de estupideces ah no ya no es decir yo vi el video de lo que estaba hablando contigo no vi eso no no sabía que existía eso claro porque una muchacha en TikTok una muchacha en TikTok empezó a decirte que había problemas y empezó a alegar eso me comprende ya y por eso fue acotado a la diosa déjame llamar a la diosa en vivo ok no hay problema no porque pero claro que no pero que locura es eso dice venga que es su fuente que fuente ni que nada ya no sabe nada de este mundo ok 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 oye y ya antes de irnos ya como te va con la cumbia me gustó la cumbia esa bueno mi hermano yo hice la cumbia porque había una gran parte de los seguidores que me estaba pidiendo tú me estás copiando diosa tú me estás copiando me estás copiando me estás copiando la cumbia me estás copiando la cumbia la diosa y entonces ya yo trabajo para ellos eso fue lo que les hice ya 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 lo que pidan yo me debo eso me gustó ellos piden y yo hago muy bien hoy está produciendo a la mujer de ultra que veo ahí como una bolsa no ha reglito una cosita también tiene esa producción estoy mirando está disfrutando muchísimo eso sobre todo nos estamos divirtiendo para la gente le está gustando también en mi opinión personal lo está haciendo bien y está haciendo cosas agradables la vida que es lo que dios te depara cuando viene a ver la manda termina haciendo show y después bueno poco a poco se ha puesto a dar alguna manito yo me apuesto a dar alguna manito pero realmente lo importante es que se está disfrutando o sea y ella se está sintiendo bien eso es lo que más importa eso es lo importante lo demás área verde bueno qué bueno ya está hoy me como como es un día a día todos ustedes juntos ahí como es eso allá antes como es eso como comer la comida quien cocina quien lava quien plancha aquí quien friega como eso ahí donde me caza y otra otra viviendo contigo a ellos o son ideas mía no jajaja no seota un pineal siempre a ver mira somos vecinos qué pasa somos vecinos somos muy buenos amigos la verdad que que otra es una persona maravillosa que a mí me ha brindado una amistad incondicional me importa un carajo lo que otras personas lo que me ha brindado a mí y amanda es una amistad muy linda mi hermano y entonces las personas así cuando tú tienes esa amistad bonita a mí por lo menos me gusta cuidarla me comprende que son personas que tú a la hora que sea que tú levantes el teléfono son personas que están ahí para ti me entiende que verdaderamente le preocupa como tú estás lo que te pasa y todos son verdaderos amigos y entonces ya no nos coordinamos a veces cocinamos aquí a veces cocinamos allá nos divertimos con cojones la pasamos bien con pingas nos reímos cantidad oye o sea son gente que lo que me traen es alegría oye te invitaron a los marlin mi hermano a mí no me pueden invitar a ese lugar mira yo te voy a hablar de eso yo no yo ahorita mismo lo estaba hablando con usted te voy a ser honesta tú sabes que soy honesta si esta cosa de que de que invitan a las personas dice tan un sí y después se bajan y la gente es como un aplauso mi hermano a mí esa gente no se le ocurre ni decirme si vas a venir porque yo saben cuál es mi respuesta de antemano no tú tuviste ese día tú tuviste ese día y fue exacto tú sabes lo que pasó tú sabes lo que pasó tú estabas allí lo viviste exactamente pero yo fui ese día para hacer precisamente lo que yo tenía que hacer me comprende pero ahora en esta ocasión después de ver como ellos precisamente nos trataron a todos nosotros porque eso lo viví yo a mí nadie me lo contó entiendo porque nos querían sacar de ahí solo por 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 defender lo que uno piensa en un país libre por 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 el pulvito por el pulvito a mí por el pulvito yo tuve que mirarme pulvito a revés sino no podía entrar y aún así la pancarta que yo tenía en mano tenía que esconderla me regañaban constantemente otra ola no todo se necesita cuenta que lo trataron de sacar yo estaba atrás de otra ola yo viví todo eso entonces fue bastante incómodo una falta de respeto estando en un país libre donde tú no te puedas expresar me comprende yo puedo hacer la respuesta yo creo que cuando uno no tiene dignidad y no tiene vergüenza uno no se puede apoyar ese tipo de de personas que verdaderamente no respetan tu pensamiento y además tú sabes que efectivamente que cuando se ponen en contra de no respetar tu pensamiento es porque están en contra completamente de la opinión que tú estás dando evidentemente les trae problemas o sea no es lo que quieren entonces a mí en esos lugares así yo no tengo yo no tengo que poner mi pie a mi hermano ellos no se atreven a mandarme un mensaje a mi porque ellos saben la respuesta yo no saben ya amén 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 oye mi Diosita gracias por siempre coger la llamada sabes que aquí tienes la puerta abierta te quiero con locura de verdad que sí gracias gracias estamos activos con Aeroportivo y de verdad que pase un buen día en tu piscina y tu cosa de una casa allá que se levanta roncha bendiciones para ti para toda la gente que te sigue ahí en la mocha y gracias igualmente bendiciones cosas buenas oye qué lindo escucharte qué lindo escucharte qué lindo escucharte tiene la voz tiene la voz clarita gracias verdad qué lindo escucharte de verdad tiene la voz clarita tengo la voz clarita porque estoy descansando muchísimo porque estoy enfocada en cuidarme en mi trabajo en grabar en hacer un disco que estoy preparando bien y que quiero que salga verdaderamente al 100 que a mis seguidores quiero darle lo mejor y ese es el punto enfocarme y estar estoy fuera de polémica hace más de cuatro meses hace bien así que para que nadie me diga nada yo me he escuchado a todos es un récord estoy muy contenta y agradecida con los consejos de mis seguidores porque la verdad que me va súper bien tengo una paz mental súper tranquila súper equilibrada y me siento súper bien así que todo bien todo bien todo sabroso un beso un abrazo y más reality queremos más reality te quiero como te gusta a ti la calentaria chacha tú sabes este lunes pensamos sacar otro capítulo ah perfecto hay reacción entonces te quiero un abrazo ay dios mio dale papi un abrazo un abrazo guau 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 bueno disculpa mi monstruo es que yo la había llamado antes oíte yo la había llamado antes ella la fue que ella respondió no sabe como eso candid seguimos un momento eh